ya, listo entonces me estabas haciendo una consulta disculpe, fue repetir así que si usted nos va a poner como los ejemplos para nosotros hacer los diagramas así como les he dado en toda la clase se van a seguir se hacen los ejemplos y de ahí o sea para las tareas que sería la primera tarea, si les va a poner, que se yo diagrama en el proceso un proceso productivo, ejemplo un problema base y las causas en list para la tarea justamente va a ser de las tres aspectos que hemos enfocado más en esta clase que sería el diagrama de procesos el el de flujo grama el diagrama de la causa-efecto para un problema específico y lo que es el el causa-efecto les deben listar unas qué sé yo unas cinco o seis causas les pongo porcentajes y frecuencias para que hagan el el cálculo porcentual y el diagrama como ven o sea ya les y los ejemplos que hemos hecho en clases y la diapositiva se van a subir a la plataforma para que puedan guiarse así como les digo también los libros a eso les estaba por mostrar por ejemplo el libro de el libro de Chase eso tengo por aquí un se lo puede descargar rápidamente el del año dos mil dos el libro de de Richard Chase parece que también está dentro de la de la biblioteca virtual que no sé si la han socializado la biblioteca virtual del instituto ahí también podemos encontrarle este libro de Chase le voy a ver administración de la producción administración de operaciones producción este es ya listo aquí está es un libro de gestión justamente de la producción no sé no sé un libro de la administración de operaciones y producción y cadenas suministros el autor es Richard Chase Robert Jacobs esta edición del año dos mil doce hasta la dos mil doce me parece que están en el en el en el en el la parte que más nos interesa de aquí aquí tenemos la más acá está las temáticas que tiene el libro que ya va a acabar el capítulo entonces él te habla de la cadena de suministros la parte de producción operaciones pero claro es un libro bastante grande no es que vamos a utilizar todo entonces justamente eh algunas cosas me baso aquí por ejemplo aquí podemos tener análisis de procesos la parte de procesos de producción que pueden revisar el estudio de caso justamente iba a estar eh es uno un ejercicio de aquí pero eso ya vamos a ver más adelante en la próxima clásica que vamos a ver cómo es por la parte para gestionar la producción hay que conocer la parte de capacidad instalada hay que gestionar la capacidad instalada de producción capacidad instalada me refiero ya cuando la capacidad operativa un concepto más rápido es cómo se produce qué se produce cuánto se produce cuánto por maquinaria por mano de obra y demás si analizamos un poco la rentabilidad y la productividad en este caso de la producción entonces aquí tenemos justamente me parece que la parte que vamos a utilizar es el capítulo de control estadístico la calidad que después de ver la parte de producción la parte de cadena de suministros vamos a entrar a la parte de control estadístico la calidad aquí está procesos capacidad de procesos y control de procesos de estadístico este justo este capítulo 9a ese es el que vamos a terminar porque la calidad se mide la calidad se mide por estándares tenemos también normas tenemos normas para cada producto entonces vamos a medir la calidad por errores por número de efectos por unidad número de unidades defectuosas que hay en un producto variables atributos atributos de calidad número de efectos de efectos que se pueden utilizar en un diagrama número de errores porcentajes entonces vamos a trabajar por esos porcentajes de error para analizar los procesos entonces aquí vamos a utilizar este capítulo 6 este capítulo de acá y estos de acá esos 9 y 9a y el 6 sería la parte de procesos de producción entonces ahorita empezamos por la primero por la diagramación de flujo de ramas de la diagramación de procesos por analizar la calidad mediante un diagrama cause-efecto o una diagrama de problemas se podría decir más que problemas y efectos problemas y errores el problema principal por qué se ocasiona o por qué se localiza y la parte de diagramas de barras del efecto del 80-20 porque se da el desesto de que el 20% de las causas nos da el 80% de las de las producciones entonces porque en qué se utiliza cuál es la aplicación del 80-20 cuál es la aplicación de esta parte del también tenemos este este de administración de la producción y operaciones principios básicos era de lo que es Chase este era de Chase ah no este es otra miren cómo se podemos encontrar también esta edición esta es más actualizada preferible preferiría que si la encuentran esta va a tratar de cargarle el problema de la el problema de cargarle la plataforma es que es bastante pesada pero en todo caso ustedes pueden descargarse como ven este es esta es más actualizada son los mismos autores pero este es del 2013 igual así mismo necesitamos los mismos capítulos aquí en la parte de acá están los capítulos entonces por ejemplo ahí está los procesos igualmente mire la parte de diseño para analizar procesos la parte de procesos de manufactura el calidad y sigma capacidad y control de proteístico procesos si esa es la tratando voy a tratar de utilizar más este que el de Jay Geyser porque Jay Geyser no sé de principios básicos de la administración de la producción ese no se sabe encontrar mucho descargar mucho en el en el Google entonces aquí eso va a cargar la diapositiva y la y los ejemplos que tenemos en la de la calidad alguna pregunta más esta es la primera clase como les digo va a necesitar más más clases de lo que está programado entonces posiblemente nos ordenamos continuamente Inge pero cuando va o sea cuando nos va a indicar si vamos a tener clases todos los martes o es definitivo que vamos a tener clases todos los martes yo les voy a indicar con anticipación van a ser la mayoría de martes pero porque incluso como veo o sea no no pudieron aprender mucho en el en el cuando se les hizo esta esa introducción a la parte de procesos cuando se les hizo esta sin número de banco de preguntas y estas estas clases que yo di porque este este módulo de procesos le hice yo y ustedes también lo recibieron conmigo sino que como fue así un módulo en línea entonces yo voy a a simplificarlo a pasarlo también en estas clases ahorita vimos la gran mayor parte pero por ejemplo el estudio de caso lo dejé para la próxima clase porque es un poco porque ella me detengo o sea para ir un poco más despacio porque me me enfoqué más en esta parte en esta análisis de la calidad y en los flujos gramos dije es que por ejemplo cuando hay materias que dicen que si necesitan como que más días seguidos y no saltándose una semana suelen hacer todos los martes pero no tenemos las dos horas completas y no tenemos solo una hora todos los martes solo una hora ay 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 cuando nos suelen pedir o sea no tendremos que no sé si puede ser igual como en la otra materia porque si tuvimos una materia que tuvimos seguido todas las semanas pero en vez de tener las dos horas teníamos una sola hora pero yo si necesitaría por lo menos una hora y media como ven si me si me demoré en explicándoles cada cosa porque como ven también necesitamos programas y son cálculos ok en la otra clase ya van a ver cómo se vamos a necesitar cálculos entonces si no hay más de la hora pero no importar o sea que espero que no se como es práctico no creo que se van a cansar tampoco ahora depende también si les gustan los números eso es la parte de procesos la parte de producción la parte operativa es justamente cálculos esos buenos chicos que tengan una buena noche muchas gracias gracias profe una buena noche ya les comenzaré gracias buena noche hasta luego hasta luego buenas noches chicas chau 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 Lóna, sagði ég meir a ver si ég meir að bornaði, fessu við fjöpnetin í dag.